Book 2 58 58 Las partes del cuerpo humano Las partes del cuerpo humano Estoy dibujando un hombre Estoy dibujando un hombre Primero la cabeza Primero la cabeza El hombre tiene puesto un sombrero El hombre tiene puesto un sombrero No se puede ver su cabello No se puede ver su cabello No se pueden ver sus orejas tampoco No se pueden ver sus orejas tampoco No se puede ver su espalda tampoco No se puede ver su espalda tampoco Estoy dibujando los ojos y la boca. El hombre está bailando y riendo. El hombre tiene una nariz larga. Él lleva un bastón en sus manos. Él también lleva una bufanda alrededor de su cuello. Es invierno y hace frío. Los brazos son fuertes. Las piernas también son fuertes. El hombre está hecho de nieve. Él no lleva ni pantalones ni abrigo. Él no lleva ni pantalones ni abrigo. Pero el hombre no se congela. Él es un muñeco de nieve. Él es un muñeco de nieve.